León ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano Quien no ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no ha llorado un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Quien no sufrió Por amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Yeah! 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 El triple X León Sacarías ¡Ay! 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 Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Veo la puerta abrir Así vestido como carne Sabanas de azul Cortinas de seda Su cuerpo Su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor Tu amor es el fuego Tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven ¡Ay! ¡Ay! Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno León Me armé de valor y le dije que la quiero Que si no estoy con ella, vivir la vida yo no puedo Yo había perdido la esperanza de tener un amor bueno Que me hiciera sentir de verdad que soy su dueño Pero llegaste en el momento preciso Tu amor me entregaste y todo tu cariño Que te amara pediste y que te comprendiera un poquito Que te amara pediste y que te comprendiera un poquito Cómo no voy a comprenderte Si te entregaste completa Cómo no voy a comprenderte Si te entregaste completa El amor vuelve a crecer En mal no te moriré León Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar León A esos que dan poco amor Y hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Y hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Que solo saben dar dolor Y sufrimiento Esos que echan a perder Entre debilidad y poder Los sentimientos Esos se llevan lo mejor De una mujer con ilusión Llena de miedo Porque yo atento a su machismo A la fuerza se hacen querer Con egoísmo A esos que dan poco amor Y hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Y hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Y hacen maldad A esos son que las mujeres Quieren más A esos que dan poco amor Y hacen maldad Y hacen maldad A esos son que las mujeres Preocupan mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña Que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad El triple X León Ya no me quedan lágrimas De tanto llorar por ti Se me está secando el alma Al saber que te perdí Ya es muy poco Lo que queda De mi vida sin ti Me estoy gastando Comiendo flaco Llegando al hueso Porque no tengo Tu amor conmigo Poquito a poco Me estoy muriendo Muy despacito Muy despacito Te necesito Te necesito Ven, sálvame Vuelve cariño Ten piedad de mí Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Vuelve cariño Ten piedad de mí Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida León León Te fuiste Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida Como te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado Las heridas Que tú dejaste Mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no puedas Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no puedas Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Lion Latakia The Boss